¿Quién eres tú? ¿Quién siempre estás en mí? ¿Quién eres tú que me torturas así? Yo nunca podré saber si tú serás para mí un sueño o la realidad, Olorelé Pero te llama mi ser, corre mi amor hacia ti, te busca mi soledad, Olorelé Sé que volveré a soñar que entre tus brazos estoy, en otro mundo mejor, Olorelé Un día tú volverás, te esperaré igual que hoy, te llamará mi canción, Olorelé Solo tu nombre sé, tu nombre que me brujó, quiero quererte, ven, quiero abrazarte a mi amor Quiero besarte, ven, vuelve por favor, vuelve a mi lado, ven, Olorelé Si no te puedo encontrar, ni saber quién eres tú, te llamaré siempre a mí, Olorelé Pero no quiero olvidar, tu nombre lleno de luz, tu amor con sueños en mí, Olorelé Solo tu nombre sé, tu nombre que me brujó, quiero quererte, ven, quiero abrazarte a mi amor, quiero besarte, ven, vuelve por favor, vuelve a mi lado, ven, Olorelé Si no te puedo encontrar, ni saber quién eres tú, te llamaré siempre a mí, Olorelé Pero no quiero olvidar, tu nombre lleno de luz, tu amor con sueños en mí, Olorelé Si no te puedo encontrar, ni saber quién eres tú, te llamaré siempre a mí, Olorelé Pero no quiero olvidar, tu nombre lleno de luz, tu amor con sueños en mí, Olorelé Si no te puedo encontrar, ni saber quién eres tú, te llamaré siempre a mí, Olorelé Pero no quiero olvidar